El 21 de agosto de 1946, el Senado de la Nación aprueba el proyecto de ley sobre derechos políticos de la mujer, dando así media sanción a lo que recién en septiembre de 1947 sería la ley número 13.010. Ya en su discurso inaugural del 26 de junio de 1946, el presidente Juan Domingo Perón promovía la incorporación de la mujer a las actividades políticas del país y adelantaba de que presentaría un proyecto de ley al respecto. Recién el 9 de septiembre de 1947, la Cámara de Diputados aprobó la ley 13.010 y el 23 se promulgaba y se realizaba un acto multitudinario para festejar la puesta en vigencia de la ley. Como antecedentes, existía el voto femenino en la provincia de San Juan, gracias a la reforma de la Constitución Provincial en 1927. En esa provincia, las mujeres votaron por primera vez en abril de 1928 para cargos municipales y provinciales. Y de esta manera la mujer pasaba a formar parte de las decisiones que se tomaban, decisiones y elecciones políticas que se tomaban en el país a través del voto femenino, una forma de darle participación también y de hacer esto que decimos política, hacerlo más participativo y popular.